bienvenidos y bienvenidas una vez más como todos los viernes el último viernes de cada mes estamos en el disordar con los patrones si tú quieres estar aquí en esta reunión pues nada más tiene que inscribirte en mi página de patrón para que me ayude a pagar el internet y aquí estoy con la gente que me ayuda a pagar el internet estaremos jugando disordar disordar un juego muy sencillo estaremos viendo imágenes con varias opciones que esos son lo que mandó la gente en en mi página de facebook y haremos este tipo de debates improvisados de las imágenes que aparecen así que vaya mira mira elisa qué linda es elisa si es elisa no es si estoy confundido es elisa elisa estoy confundido aquí al aire y si es sí 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 como que si yo la he reconocido y la vez pero de repente me entró la duda hay porque ella es otra no vamos entonces inmediatamente con la primera imagen pues si me ven hablando con gente que no está pero saluden para que la gente vea que yo no estoy hablando solo no están chicos las tardes me das haré que habla por el chat oye se me hiciste que era en ridículo no le va bien después porque te hago bullying desde se me dañó el micro está bien sarecu sabemos que sabemos que tú estás ahí esto habla por el chat vamos entonces con la primera imagen inmediatamente porque esto es de una vez dice horda con los patrónes si ven que yo si ven que yo estoy mencionando gente porque esto se está en se está transmitiendo en vivo en una o la grabación de esto fue transmitido en vivo por una o solo de mamá mu que más te gustó solar honey no envió un lunatic fue in make me happy y huasa ama vi esta imagen la mandó el joshua muchísimas gracias joshua quien quiere hablar primero grande joshua dice nini está muy difícil está difícil si está difícil todos son temazos pero el que me ha gustado más es el de mobiul el de mobiul lunatic y para mí aparte del enví muy bien este trabajado con bastantes bailarines bien bacán no te grafían también espectacular y la canción es para mí es muy muy alegre me gusta bastante es como que empieza a bailar bastante lululana la luna te es esa misma y es chulo porque la canción es súper alegre y todo pero todo en un hospital con gente enferma y tú dices bueno bueno que ambiente más raro para estar feliz pero ok yo me voy con monviul también porque la canción es muy mezcita oh pero mundial se lleva a dos puntos aquí de una vez han amichi muchas gracias y quien está en el chat ya bebé que no estaba no le estaba haciendo caso al chat ah pero en el chat también está ganando mobiul o daniel cuál es su opinión entonces para yo opinar de último mira no se oye bien y lo digo de nuevo no se está está oyendo bien ya sé que me escucharon perfecto ya yo me voy con pasa porque ninguno de los otros tres me nace a volverlo a escuchar así de simple primera yo pensé que yo iba a ser el el raro del grupo porque todo el mundo está con un view lunatic lo primero decir es que me gustan las cuatro oye solar honey es espectacular pero yo me voy con guasa porque además guasa es mi bias y todos los solos de guasa a mí me han encantado y han entrado a mi top de todos los años por ejemplo tu y por ejemplo maría y amabi todos entraron a mi top 40 de sus respectivos años y por eso yo me voy con guasa porque estuvo en mi top 40 del dos mil veintiuno ahora solar honey yo estoy loco con eso yo estoy loco con solar honey lo estado lo he estado viendo mucho en los últimos días así que esa es mi opinión creo entre nosotros se quedó dos puntos para mundial y dos puntos para guasa entre nosotros aquí pero estoy viendo que en el chá en el chagano también estaré que os haré que desde ok lo que me ha escuchado amabi a bueno pues aquí en la llamada ganó guasa aquí en la llamada llamo ganó guasa pero yo creo que aquí en el chagano mundial pues eso es lo que yo estoy viendo eso he visto desde el punto de vista de la vista mía si dice el patrio dice el patrio déjame decirte que cumplieron su promesa los muchachos daniel cumplió su promesa tiene view tiene viola a los listen y paris acuérdate que discutimos el mes pasado pero 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 para te vamos vamos a hablar de eso después que la gente de youtube no sabe de eso entonces la primera imagen efe por juan tú sabes que mi favorito de juan e watercolors watercolors es mi favorito de juan y make me happy make me happy esa como que como que yo la olvidé no la he vuelto a escuchar empate para mí dice dinora empate en las cuatro para no dinora los disorda no se juega así disorda no se juega así hay que elegir hay que elegir uno de las opciones por algo el título por algo el watercolors épico si igual el color bus me gusta muchísimo watercolors pero bueno esa fue la primera imagen la resolvimos la resolvimos rápido la primera imagen como de imparada y no ahora no no aquí aquí hay que hacerse responsable en este juego disorda hay que hacerse responsable a tuve he repetido mal una activista que elegiste una viste que elegiste una dinora no aquí que aquí hay que hacerse responsable en este juego esto no es que no que me gustan todos no así no esa la resolvimos rápido muchísimas gracias joshua por mandar esa imagen vamos a la siguiente oh my god otra de joshua otra de joshua o dios mío o no o no que pide el pueblo combate blapín o solo de jizu joshua pero joshua joshua está on fire on fire tal joshua joshua que quiero pira primero no de pero está difícil tú sabes tú sabes que para mí no para mí está facilito opina tú primero opina tú primero ya que por hablar me voy con eso porque tengo pena que no tenga un solo ni nada pobrecita pobrecita en una esquina lloviendo como sana en el vídeo de phil special que está que está sentado lloviendo en una esquina sí en serio que difícil pero ya van a no ya prácticamente si van a cumplirse dos años de que la fin no vuelve y es demasiado largo demasiado largo por más que las personas digan no pero han tenido el solo de rosé el solo de lisa pero no es como tener las cuatro puntas que saquen un tema y todo si quiero obviamente es lo de eso pero quiero mucho 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 más mucho más en el combate de blapín las extraño bastante a las cuatro sacando temas así que si eso es lo que quiero daniel pero mira en el chat en el chat en el chat la gente no se decide la gente no sabe sí si dime ahora daniel ya no sé si ha visto el vídeo que acabo de mandar yo prefiero el solo de jisoo para que el vídeo que mande tenga más sentido a este vídeo espérate que si tiene música si tiene música me salta el copyright no lo vemos después que si tiene música me salta el copyright si es mi gif no pues entonces cuál es cuál es tu opinión solo de jis solo ah bueno pues tres votos no ustedes tienen dos votos y uno para black pink mira mi opinión es la siguiente procedo a opinar guay y que mira ahí como lo está explotando que que yo yo puso ahí como que como que la están explotando agua allí mira guay y es una empresa como que quiere como que quiere subir valor por escasez pero los grupos no funcionan así lamentablemente dos años de inactividad ya eso es un hiatus sin ser hiatus yo no sé cómo es que esa gente se administra porque eso es un hiatus y le funciona pero te voy a decir te voy a decir algo yo estoy al borde de ya sentir desinterés por black pink porque ya habla pink en qué año fue que debutaron en qué año fue que debutaron 2015 2016 2016 ya va ya tienen van a cumplir seis años o ya o ya cumplieron seis años termina contra del otro año el otro año termina contra entonces un vídeo al año entonces ahora dos años sin vídeo casi va para peligrosamente si se aproxima a dos años sin vídeo yo estoy al borde de ya no interesarme lo que la pin haga o deje de hacer estoy casi al borde del desinterés eso no es normal y lamentablemente y lamentablemente por más que tú sea ese nivel de ausencia primero hace pensar en en primero genera mala voluntad contra la empresa porque los fanáticos de black pink en las redes sociales están están que mira que mira como yo suelo pone queriendo prender en candela agua allí los fanáticos lo blink en las redes sociales todos están disgustados entonces yo sigo a hablar ping en en instagram y black pink en instagram todo el mundo lo que está es furioso porque a cada rato te quieren vender mercancía pero vender mercancía de cosas que no han sacado sin nueva música y sin nuevo combate y si vendiendo fotobús vendiendo o sea cada rato en el en el instagram de black pink hacen unos lanzamientos de unas mercancías que te quieren vender pero pero cariño el grupo de música está bien uno compra mercancías porque si uno es fanático los fanáticos compran mercancías pero bebé el grupo es musical no sé si tú te has fijado no sé no sé si a ti se te olvidó que el grupo es musical digo soy yo 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 le hagan su solo a Jisoo, Jisoo me da mucha curiosidad, el primero es mi bias de Blackpink, solo primero ella es mi bias de Blackpink y me da mucha curiosidad porque a diferencia de las demás chicas yo no tengo ni idea de qué es lo que van a hacer con ella en cuanto a género musicales y concepto de vídeo no tengo ni idea o sea que me da mucha curiosidad y no sea ni anunciado ni siquiera nosotros estamos especulando porque ella es la que falta pero cuando viene a ver allí allí no tiene la obligación de sacarle solo a ella eso somos nosotros que asumimos que le van a sacar un solo eso es eso somos nosotros asumiendo entonces yo no sé yo lo que quiero es de estas dos opciones yo lo que quiero es solo de Jisoo esas son las expectativas eso es lo que nosotros esperamos y lo que nosotros asumimos pero ya Blackpink Blackpink cumple sus siete años mira en estos momentos Blackpink para mí para mí Blackpink cumple sus siete años y no renuevan contrato y se separa el grupo sin otro combate ya para mí si se fueron con Lossy Girl ya a mí no me importa porque ya yo estoy al borde del desinterés y así no se hace así no se hace o sea porque si fuera un hiatus ok ok es un hiatus pero dos años de inactividad sin hiatus ¿cuándo tú has visto eso en la historia del K-pop? yo nunca he visto eso en la historia del K-pop o sea pero ni G.I. del que tuvo problemas G.I. del tuvo problemas y lo que duró fue un año y dos meses sin comba con problemas arriba de la pandemia porque acuérdense que había pandemia había pandemia y problema y duraron un año y dos meses para volver y esta sin problema van para dos años no pues mire bye bye vaya con Dios gracias gracias por los buenos momentos y gracias por la buena música y gracias a la chica por su trabajo y su dedicación y gracias por los buenos videos bye o sea yo estoy muy inconforme con Blackpink GUN y bueno ya todo eso para decir que quiero que quiero solo de G.I.S. todo eso fue para decir que quiero solo de G.I.S. hey gente nueva estamos aquí todos los días estamos aquí todos los días se agradece la explicación ah bueno yo acabo de dar una explicación de salón de clase acabo de una explicación de salón de clase vamos allá entonces que dice el chat es más interesante que la clase hola hola si dime yo quería decir que el video no tiene no tiene música así que lo puedes ver y hace alusión a lo que tú dices el video no tiene música vamos a ver entonces a dónde está a dónde está ah pero mira 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 llorando mira G.I.S. para la WG mira para la WG si el video tiene una música esa música esa música después me salta el video si es este que tú estás hablando tenía su música por eso lo detuve porque tenía una música mira mira para la WG vamos entonces vamos entonces a qué fue lo que qué fue lo que ganó en el chat mira yo quiero abrir un paréntesis en esta conversación quiero abrir un paréntesis en esta conversación ustedes creen que alguna de las chicas tenga comeback porque ya ya va a cumplir siete años el contrato Jenny Jenny si lo más seguro es que si vayan a lanzar un mini álbum con ella si porque Jenny no tuvo mini álbum ella nada más sacó el title track el single y pero que eso pero que es un robo porque ellos lo que ponen es una canción más y dos instrumentales ellos porque no se le ocurrió la idea cuando cuando debutó Jenny ellos porque no se le ocurrió esa idea pero se le ocurrió con con Rosé y después lo hicieron con Lisa no pero agregale una canción más y di que eso es un single álbum y ellos compran y la gente compra olvídate de eso oh my god desde el 2006 existen los single álbum en Corea si yo sé y en Japón también desde que yo escuchaba música de Japón yo los single álbum existen pero que no con ese formato en el que te vendieron el de Lisa o sea en YG eso de agregale una canción más y dos instrumentales y véndelo o sea eso era lo que yo no eso era lo que lo que ellos no se le había ocurrido digo yo que no se le había ocurrido a ellos no que no existen que no se le había ocurrido a ellos entonces cuando con el con el full álbum de de Blackpink el primero bueno le dicen no full álbum pero incluyeron las canciones de How You Like That la de y la de Ice Cream también y unas cuantas nuevas así que me sentí estafado por eso pensaba que iba a venir más canciones por cierto Frank si AKB48 va a sacar su single 49 ah no 59 AKB48 y mira y eso y esa gente esos si son locos esos fanáticos porque esos fanáticos compran 10 cajas de álbum o sea un fanático compra 3 o 4 cajas de álbum esos si están locos esos fanáticos lo de AKB48 había mira hubo un álbum que traía una carta para votar por una de las muchachas era como que tú compraba el álbum y en el álbum venía una tarjeta para tú votar por tu por tu favorita entonces tú la mandaba y y la dinámica era ver quién quién era que iba a ganar hubo un tipo que compró 3000 álbum para votar por su oshi porque en Japón en Japón no se dice vayas en Japón es tu oshi en Japón tú vayas es tu oshi así que se dice allá el tipo compró 3000 álbum para votar por su oshi tú ves eso sí un fan así mismo así mismo y qué hace con todo eso no eso eso se colecciona pero y eso es normal eso es normal y yo veo en AKB cuando las chicas están filmando firmando autógrafos tú ves que cada fan ni un solo fan viene con un álbum ningún fan viene con un solo álbum todos los fans vienen con 2 con 3 con 10 así nadie nadie le da a autografiar un solo álbum todo el mundo viene con 3 4 10 20 así en Japón en Japón la gente compra porque tú crees que porque tú crees que los idols debutan en Japón es que la fanática de Japón no relaja esa gente compra ahí Miguel hizo su aparición Miguel ¿Quién es tu idol favorita de Taiwán? Ling Ling ex Cherry Bullet Shuhua de G Idol La Susan So So de WSN Shui de Twice o Chiagi de Fanatics aquí yo voy a aquí yo voy a a comentar primero con todo respeto Ling Ling Soso y Chiagi con todo respeto yo no sé quién ellas son con todo respeto yo no no la ubico no sé quiénes son con todo respeto así que para mí esto está entre Shuhua y Shui y entre Shuhua y Shui para mí está difícil para mí está difícil elegir entre las dos pero aquí hay que hacer ser responsable así que yo me voy wow está difícil está difícil está difícil pero pero espérate que me hago responsable me hago responsable está difícil pero ahora mismo ahora mismo yo me voy con Shuhua a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho yo sigo a G.I.D.L. en Instagram y a mí me gusta mucho cómo es Shuhua fuera de fuera de los MV a mí me gusta mucho como ella la personalidad ella siempre tiene mucha energía ella siempre está alegre entonces qué sé yo yo la disfruto mucho a ella en el material que suben a Instagram así que yo me voy con Shuhua mientras que en el en el Instagram de Twice que también sigo a Instagram también sigo a Twice en Instagram en Instagram Shuhua casi nunca aparece ella es la que menos aparece mira Shuhua y Chae son las que menos aparecen yo no sé por qué en el en el Instagram de Twice así que me voy con Shuhua ella es muy Shashashai ay que Shuhua es Shashashai Shashashai la perdida así que ya está difícil pero lo resolví me voy con Shuhua yo me voy con Soso porque a mí me gusta mucho el grupo y también quiero mucho a Shuhua pero Soso es Soso pero mira ella es W como es G W eso es Cosmic Girls eso es Cosmic Girls no 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 es otro grupo y como 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 que le dicen a ese G W SN sí creo Girls in the Park dice Shuhua Girls in the Park mira yo ni el grupo lo conozco bien yo no sé quién es yo ni el grupo lo conozco bien yo lo estaba confundiendo con Cosmic Girls yo le digo Oye Sonia ok y y como es Cosmic Girls W J SN ok W J SN es Cosmic Girls bien sigan opinando entonces que ponga una canción sí al final al final del Diss or That vamos a poner música al final del Diss or That vamos a poner música la verdad yo no conozco claro igual que igual que Frank no yo no conozco ni una de las otras tres solo a Shuhua nomás que la he visto por G.I.D. y a y yo recién este disculpen porque yo tampoco no he escuchado mucho a cada uno del nombre de los integrantes de Twice y recién me entero que se pronuncia así yo siempre decía Suyu yo siempre le decía Suyu porque ese porque ese más o menos como japonés verdad si tú lo lees con la fonética japonesa entonces yo siempre decía Suyu y cuando empecé a transmitir en vivo porque la gente empezó a corregirme que no que es Shui porque porque eso es eso es de porque eso no es japonés no se pronuncia Suyu porque no es japonés hay varios también que le dicen suyu pero es suy ¿cómo dice suy no? suy 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 si la cosa es que yo me quedo con ella porque es la que como en el grupo que más sigo entonces sería ella soy yo muchas gracias por los likes a ver quién falta entonces falta Daniel por opinar pues me quedo con el show Juan porque ella es la única que hace directos durmiendo ¿qué hace directos durmiendo? ¿verdad? ¿cómo así? ¿qué hace directos durmiendo? prende el BeLive y dice voy a dormir y se duerme y ya se levanta y lo apaga hola ¿cómo están? tengo sueño me voy a dormir duerman bien y el en vivo ahí con ella durmiendo no una pregunta ella ronca soy yo no estuve las tres horas así que yo no la escuché pero bueno ¿verdad? porque eso que tú acabas de decir es importante habrá que imaginarse la gente que se vio la transmisión entera de ella durmiendo Susan Fanboy entonces ¿quién ganó? ¿quién ganó? ¿está bien? ¿está bien? está bien repartidito estuvieron bien repartidito los votos por lo menos así lo veo en el chat aunque estoy viendo mucho Shui ahora en el chat ahora que Gustavo bien ah mira la es el es el es el y esa ¿esa quién es? esa ¿quién es? la de la mano no se vio en el vila Se ve morenito, así que debe ser Mini Tomboy Siguiente imagen ¿Quién es tu Idol favorito o favorita de Tailandia? Muchas gracias Miguel, Miguel siempre aportando para el Diz or Dad Tenemos aquí Mini de G Idol Ten de NCT Bambam de GOT7 Lisa de Blackpink Y Zorn X CLC Bueno, esta está fuerte, esta competencia Daniel, tú siempre te quieres quedar de último Tú opinas primero en esta ¿Me escuchas? Mira, apareció NCT Mira Desde que Desde que apareció una pregunta con NCT Apareció Oh my god Es que ha habido un fallo técnico Estoy con los cascos Pero no estoy escuchando desde los cascos Entonces me he rayado Y va a entrar como Escucha NCT Mira, viste la Bati señal en el cielo Sí Igual debería aparecer a Bran Porque Es Ubayas Ten-ten Va, ten-ten de que ten Ten, es Ubayas Ruleta, gracias General Dale Yo pues Me quedo con Mini Oh, de G-Idol también Todas las opciones de G-Idol Ah, pero tú eres Neverland Tú eres Neverland Te estás quedando con todas las opciones Que involucran a G-Idol Es que De Cielcino Me gustan muchas canciones De God 7 solo Como que Me encanta If You Do Pero nada más Después de De Lisa No me gustó su solo Y Blackpink Como que Ya Y bueno NCT Ya Tengo mis preferidos Y no estén Vamos allá entonces Mire Fantasioso Estrénese Opine usted Hombre, a ver La batseñal que he tenido Creo que indica un poco mi respuesta Yo lo cierto es que, a ver Las 5 opciones Me gustan las 5 opciones Pero para mí el señor Bailarín borracho Ten Pues es demasiado Me puede con él O sea, me da rabia verle bailar De lo De lo loco que está Entonces yo me tengo que ir con Ten Sin lugar a dudas Muy bien Siguiente entonces Yo también me voy con Ten Es muy bello Oh Oh Ah, pero mira Dos votos para Ten ¿Quién falta? Yo Y yo me voy obviamente por Lisa De Blackpink Obviamente Las razones Digamos que Para mí es la mejor Magna Y Pues el El skill que tiene para bailar Obviamente No voy a decir Por su solo Ya que Tampoco no fue Mucho de mi lado Pero Sí Este El estilo que tiene para rapear Ella en cada canción Es única Así Y de ella Siempre que he visto En Blackpink Y en cualquier O sea, no lo tiene Tampoco No sé En cualquier otro grupo Pero Ese El estilo de rapear Es único para mí Así que es por eso Que me quedo con ella Bien Se oye mal Daniel Se oye mal Se oye mal Se oye mal No Se oye mal Se oye robótico Mientras tanto Mientras tú resuelves Déjame O da mi opinión Entonces Mira Para mí La discusión De cuál es la mejor Magna Del K-pop Tiene dos opciones Huaza Y Lisa Para mí Huaza y Lisa Son Yo no sé cuál Yo no sé cuál Pero para mí Esas son Para mí La discusión De cuál es la mejor Magna De todo el K-pop Se reduce A esas dos opciones Además De que Lisa Es la tailandesa Más exitosa De la historia Del K-pop ¿Qué otra persona Tailandesa De otro grupo Masculino O femenino Puede compararse En cuanto al ogro Con Lisa? Nadie No hay nexismo No hay Van 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 El nivel De éxito De Van Van No No Van Van No tiene El nivel De éxito De Lisa Con todo Con todo Y que le es exitoso Él tiene Él hizo Su sello Diquero El sello Diquero De él No O lo estoy Confundiendo Con quién Lo estoy confundiendo Él tiene Sello Diquero Si no me equivoco Ey Pues estamos En el puesto 37 Ah no No tiene Su propia empresa Es Jackson One Que tiene Su propia empresa No pues yo pensé Que aparte De Jackson One Él tenía Empresa También Ok Confusión Mía No yo sé Que Jackson Tiene su empresa Ey Que lo que Mi hermanito Estaba perdido Estaba perdido Mi hermanito Alex Bo Entonces Yo pensé Ey Alex Bo Mi hermanito Muchas gracias Aparte de Aparte de De Jackson One Yo pensé Que otro De los muchachos Tenía Tenía empresa Así que Lo estoy confundiendo Pero no es Que el nivel El nivel De éxito De Lisa El nivel De éxito Que tiene Lisa Es muy fuerte Es muy fuerte Y mira Me da pena Ver a Zorn Ahí Como Ex CLC Qué pena Con Zorn Así que Mi opción Aquí Pero aquí No dice El mesitoso Aquí dice El favorito Hay que Ponerle atención A la pregunta Yo me voy Con Lisa También Entonces Me voy Con Lisa La opción Es Lisa Lisa Muy fuerte Lisa Muy fuerte Lisa Entonces Esta fue Nuestra penúltima Imagen Que ya casi Vamos a tener Una hora Para el video De YouTube No puede pasar De una hora Porque si no La gente De YouTube Se me aburre Última imagen Última imagen Mira Nada Core ¿Quién fue Que mandó Zimbahe Que Zimbahe Está muy Pero mira La firma Está muy pequeña ¿Quién fue Que mandó Zimbahe Yo no puedo leer No se lee ¿Quién fue Que la mandó Fue Eren Eren Ah fue Eren Eren Gracias Eren Gato renacentista Mira ¿Cuál es El mejor gato? La gata De Red Velvet El gato De Hua Ah Sí Ya lo recuerdo El gato Del video Bad Girl Oh Me encanta Ese video La gata De Cherry Bullet Oh El gato De la Weekly Bora Gracias Bora ¿Cuál es El mejor gato? Yo no sé Yo no sé Bajo qué criterio Vamos Yo no sé Bajo qué criterio Uno elige Aquí ¿Cuál es el mejor? Porque yo no he visto O sea El mejor en qué El mejor en qué El mejor en qué Sería el que más El que más te guste Oye mira Mira Ruleta Que justifiquen su respuesta Oye Yo no sé Yo no sé Bajo qué criterio A que elegimos O cuál es el mejor Alex Varaón El mejor en qué Jugando Yu-Gi-Oh No sé El mejor en qué Jugando League of Legends No sé ¿Se me escucha? Sí Ya Entonces Empiezo yo Porque es sencillo ¿Con cuál te vas? El mejor El mejor gato Es el de Red Velvet Porque es Irene Y todas las miembros Pero está confirmado Está confirmado Que la gata La gata es Irene ¿Verdad? Pero está confirmado Que específicamente La gata es Irene Son todas las miembros ¿No viste los teaser Que te dije Que se iban a ver Los resultados Nueve meses después? Pero que sí Pero que sí Pero Oh my God Ok Ok En esos teaser Casi todas las miembros Se transforman en el gato Ya La que faltó Creo que fue Jerry y Wendy Pero sí Vimos a A Joey Y Zulgi Y Irene Pues entonces El gato La gata Es una fusión De todas ellas Sí Así que obviamente Es la mejor La gata Es parte mágico Es una fusión La gata De todas ellas Es el Voltrum Por supuesto Ah una fusión Ah bueno Ah bueno Ahora Ni en el mes Que no es el mejor gato No espérate Si lo vemos así Visto así Airingatita nocturna Airingatita nocturna ¿Quién más quiere opinar? Eh yo Eh yo voy a descartar acá Dos gatos Obviamente Porque no son de verdad Ah Y me voy Yo por el gato De las weekly Que es el único gato De verdad Porque los otros Los otros son El de Cherry Bull Animación También El único gato De verdad Oh sí ¿Verdad? Y donde Todos los miembros Al final Abrazan Están ahí Así que Buen desolvimiento Del gato Aparte He tenido bastante Protagonismo En el NVIDIA Sí Verdad A ver ¿Quién sigue? A ver Pues he empezado yo A ver Voy a hacer Una posición Un poco ventajista Porque Nunca he visto Ese gato Pero voy a ir Con el gato De las weekly El gato De las weekly Que por cierto No está aquí hoy El gato De las weekly Bueno ¿Qué se le va a hacer? Fake Fake Esen Están Ahí Fake Esen Están Ah Verdad Debería Verdad Traicionar Traicionarte a su man A ver Mejor Mejor eso A tener Al gato De las weekly Amenazándome Ah bueno Ok Ok No soy traicionado Fantasioso ¿Prefieres Un gato De verdad A Aireen Yo y Zulgi Vergüenza Hombre Aireen Yo y Zulgi Transformas en gato Pues a ver No me van a hablar De la misma manera Así que Además Las tres fusionadas Que voz va a salir De ahí Se ve que son Como diferentes Gatos Pero O sea Muy parecidos Entiendes Y todas Se pueden transformar A su gusto Así que Tú decís Mala elección Ah pero mira Pero espérate Daniel Que aquí Estamos viendo Una falla Estamos viendo Una falla Entonces Wendy Wendy No Ninguna De las gatas Representa Wendy ¿Qué pasó ahí? Ay Se quedó Mudo Se le fue El wifi Se le cayó El wifi Cuando yo lo planteé Dije Dije que Wendy Fue la que no se vio Transformarse Ni a Jerry Ni a Jerry Ok A ninguna Aunque Ah no De hecho A Wendy Si se la vio Porque el gato Se mete al sombrero Y luego Wendy Mira por el sombrero Y está Wendy Así que Sí Ah bueno Wendy También es una gata Ah pues ya ¿Quién falta por opinar? Es yo Dale Yo también me voy Con Red Velvet Con Red Velvet Bien ¿Falta alguien? Sí Sí Es que todo Haciendo gato Ay Dios mío No puedo Estuvo muy bonito Esos teasers Estuvieron muy bonito Tú ves Esos si son teasers Que valen la pena Que cuentan una historia Y así Y no spoilean La canción Sino que Más bien Te cuentan una historia Y un concepto Y eso Sí ¿Qué fue lo que dijiste? Repite por favor No No Ok A mí también me pareció Este Cuando Bien interesante Cuando te cuentan El concepto Y no te andas Spoileando Ni siquiera La canción Y Ni siquiera La coreografía Así como lo hace Pero bueno Perfecto Tú ves Esos son teasers Esos son teasers Entonces ¿Con cuál gato Te quedas? No Perdón Yo ya había dicho Que me quedaba Con el gato De la weekly Con el gato De la weekly Sí Ok Ok Pues mira Yo Yo me quedo Con el gato De la weekly También Porque El gato De la weekly Tiene mucho protagonismo En el video Y en los otros videos De weekly También le hacen referencia Además de que Es nuestro amigo Aquí Del canal El gato De la weekly El gato de exo Si no El de exo Es una gatita La gatita De exo Faltó La gatita Blanca De exo Si No 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 está incluida Ahí No está incluida Ahí Y de las twice ¿Cuál Cual gata Tiene twice? Cami Twice Gato de twice No lo ubico En qué En scientist Gelatina de limón No hay que ese gato Ese gato me da Ay no Ese gato no me gusta Mira ruleta Dándole 50 likes Ay no Ese gato de scientist Ay no 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 me gusta No me gusta Y bueno Muchísimas gracias Eren Tatakae Eren Tatakae Muchísimas gracias Eren Esa fue la última Imagen Mira el gato De las Fromis Oh si Mira el super Mega gato De las Fromis Nine Hicimos un fin De semana De gato Si Hicimos un fin De semana De gato Hicimos un fin De semana De perro Vamos allá Entonces Hasta aquí Lo dejamos Para youtube La gente De youtube Muchísimas Gracias Por mirar Hasta aquí Como siempre Esta fue La Reunión De los Patreones El último Viernes De cada Mes Siempre Estamos aquí Reunidos Para pasarla Bien Esto del Diz Or That Es no más Que una Escusa Para pasarla Bien Para yo Escuchar Las voces De las Personas Que me Aportan En Patreon Si tú Quieres También Participar En esta Dinámica Nada más Tienes que Visitar Mi página De Patreon Que está En el Link Y con Eso Ya Puedes Entrar A esta Sala Para que El último Viernes De cada Mes Tengamos Esta Reunión Muchísimas Gracias También A la Gente De YouNow Que estuvieron Presenciando Esta Conversación En vivo Nos vemos En la Próxima Y con Ese Baby Yoda Nos Vamos Bye Este Video Fue Posible Gracias A la Colaboración De mis Seguidores Y Seguidoras En Patreon Al Suscribirte En Patreon Obtienes Acceso Inmediato A más De 50 Horas De Contenido Exclusivo Que Nunca Será Publicado En Youtube Además De Aparecer En Los Agradecimientos Al Final De Cada Video Visita Mi Página De Patreon Colabora Con El Canal Y Disfruta Del Contenido Exclusivo No No